Puede, puede llegar a gustar, pero... Como todo ganas de vivir Un largo viaje al desierto cruel Cuando el negro es oasis para un fin Una ruleta que quiero llevar Roja la sangre del empaño de la libertad Pero tu suerte es negra, mi suerte no va a escapar ¿Cómo vas girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Todo el tiempo invierta ves Sobre mi calle estás Si yo ya te coroné Toda mi vida que estoy abusando Girando la volada ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás Si yo ya te coroné Cada día trae su color Cada noche seré un apostador Y el cero siempre girando alrededor Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar ¡Gracias caja de empleados! Gracias caja de empleados Propina especial ¿Cómo vas girando hoy? ¿Cómo vas girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Toda bien cubierta ves Sobre mi calle estás Si yo ya te coroné Si toda mi vida que estoy abusando Mirando la volada ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás Si yo ya te coroné Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados ¿Cómo vas girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Toda bien cubierta ves Sobre mi calle estás Si yo ya te coroné Toda mi vida aquí, estoy apostando Girándola por la paz, no te vas a parar Sobre mi calle estás, y yo ya te conocí Teo, un mostro